Le mandaron abrazo a familiares de Jorge Fons, un cineasta extraordinario que falleció el día de ayer. Estuvo con nosotros, visitándonos con otros cineastas el 17 de mayo, no tienen la imagen. Es recordado por la obra, la cinta rojo amanecer, que todos vimos o que muchos vimos sobre el 68 y el Callejón de los Milagros.